¿Sabes cuál es la diferencia entre pulir y encerar un auto? El pulir tu coche te va a ayudar a eliminar rastros de rasguños y suciedad. Para poder cumplir esta función un pulidor contiene elementos abrasivos que pulirá la superficie aunque en realidad está eliminando una fina capa de la pintura del coche. Los componentes sólidos se asientan en los rasguños y minimizan su apariencia reflejando la luz y haciendo que se fundan con el resto de la superficie. La mayoría de pulidores para coches contienen cera para mejorar el brillo. Encerar tu auto significa brindarle una capa protectora que puede ser tanto en el exterior o interior del mismo. Este producto puede venir en dos presentaciones líquida y en pasta. Asimismo puede estar hecha de componentes naturales o sintéticos. Tanto la cera natural como la sintética crean una capa que le da más brillo a la superficie del auto y protegen la pintura de la acción de los elementos evitando que el agua se acumule y deslice. También es la encargada de filtrar los rayos UV y evita la decoloración que es común con el paso del tiempo. Suscríbete para más contenido.